Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a ver el siguiente modo de operación del DMA, que es el modo Block. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos estado haciendo para los otros dos modos, que es copiar el proyecto. Vamos aquí a eliminar unas cositas. Este es DMA Single y este que tiene DMA Single Repeat, este lo eliminamos. Vamos a copiar y pegar el proyecto, pero en este caso le vamos a ponerle Block, DMA-Block. Ahí está, DMA-Block. Y en este DMA-Block vamos a hacer una situación interesante. Lo que vamos a hacer simplemente va a ser... Vamos a realizar el modo Bloque. Vamos a copiar una parte de Flash a RAM, pero se va a hacer automáticamente todos los bloques consecutivos. Entonces, en esta situación es como para cuando nosotros hacemos un main copy de lugar a lugar. Podemos usar DMA en este modo, para que automáticamente copie los datos de una posición a otra posición. Esto sirve muchas veces para de un puntero a otro, para hacer transferencias de inicializaciones, todo este tipo de situaciones. En este caso, si vamos a utilizar lo que serían las 100 localidades de memoria, vamos a irnos hacia el modo. En el modo vamos a cambiarlo a Block. En este modo Block, pues simplemente vamos a cambiar las transferencias a que sean 100 transferencias desde la Flash hacia la RAM, que sería este bloque. Todo además queda igual. Y solamente vamos a ver unos cambios interesantes en cuanto a las interrupciones. Voy a compilar y voy a depurar. Le voy a decir que no quiero ninguno de estos. Y vamos a poner dos breakpoints. Un breakpoint en el watchdog y otro breakpoint en la terminación del DMA. Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a ir hacia el watchdog. Después del watchdog, pues vamos a empezar a ver el cambio. Pero para distinguirlo, pues vamos a poner dos bloquecitos aquí de memoria, de buscador de memoria. El 0x1100, que es donde vamos a copiar. Y el 0, bueno, y el buffer, ¿no? Este, que vamos a mandar de salida. El buffer tiene, pues, 100 localidades. Aquí están las localidades que tenemos del buffer, en 0x200. Y tenemos, pues, como es lo que sea la Flash. Entonces vamos a copiarlos y vamos a hacer la transferencia. Voy a ejecutar en carrera libre y me tiene que mandar el breakpoint hacia la interrupción del DMA. Lo voy a ejecutar y me lo manda. Y si se fijan, directamente ya en la parte del buffer ya está copiado tal cual la información que hay en Flash. Esa es la magia de este DMA, ¿no? En este caso se hace en una sola iteración, en un solo trigger. Es el modo bloque. Entonces todo el tamaño de nuestra ejecución se va a estar cambiando. Bien, ¿qué otra más, qué otra cosa podemos hacer? Pues, bueno, fácilmente si yo quiero modificar esto a 500, a localidades de 500, si yo quiero que siempre se estemos moviendo de 100 en 100, vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que se termina el bloque, vamos a hacer el cambio de la dirección de memoria en el buffer. Vamos a hacer lo siguiente. Que si bien se puede hacer en una sola iteración, pues vamos a hacer este ejemplo de que sea cada 100 veces, ¿no? Entonces vamos a poner DMA-YON-VSET DESTINATION ADDRESS, ¿ok? Lo vamos a poner aquí del canal 0. Y lo que vamos a hacer es que inicialmente tenemos que está en la posición 0 de mi buffer, ¿estamos de acuerdo? Y vamos a hacer 100 transferencias. Una vez que se termine esa 100 transferencias, en el siguiente segundo que ocurra, yo voy a hacer las siguientes 100 transferencias. Entonces, vamos a ponerle aquí que sean, vamos a poner un contador estático, static count. Aquí vamos a ponerle un UINT, bueno, vamos a ponerle, sí, un UINT 16-3, U16 count. Este contador va a iniciar en 100, ¿ok? Esto lo vamos a hacer de diferentes formas, ¿no? Ahorita lo estoy haciendo de la forma más sencilla. Este lo voy a poner por aquí, y le voy a poner aquí, ¿no? Este, bueno, va a iniciar en 0, vamos a iniciarlo en 0. ¿Ok? Si este contador es diferente a 500, es menor a 500, menor, sí, menor a 500, entonces lo que voy a hacer es que el contador lo voy a aumentar en 100, ¿ok? Entonces, en las siguientes 100 localidades, ¿de acuerdo? Entonces, inicia en 0, se ejecuta la primera transferencia, que es en 0, llega aquí, dice, oye, ¿es menor a 500? Sí, entonces aumentame en 100, y eso sería la siguiente, el siguiente, digamos, posición que yo voy a guardar en esta situación. Bien, tanto, esto es tanto en Flash como en... como en RAM. Entonces, también el destination, el source address, se va a cambiar. V set source address. También lo voy a cambiar. Le voy a aumentar en 100 también el source address. En este caso, el source address empieza en 1100. Entonces, lo que voy a hacer también es, esto es 1100 más igual al count. Digo, esto no está nada optimizado, se puede hacer de muchas formas, pero en este caso lo voy a utilizar. Y en este caso también, aquí yo me equivoqué, es el buffer out. Y acá también, esto es así, excelente. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues cada vez que entre el circuito del DMA, si es menor a 50 el contador, lo voy a poner en... lo voy a aumentar en 100, si no, lo voy a reiniciar en 0. Ok, para que se haga la operación otra vez desde el principio. Y al final, voy a poner el DMAV setEnable. Y le voy a poner que el canal 0 lo habilite, ¿no? Vamos a poner DMA, y un bajo, y un... en channel, y un bajo en enable, y un bajo en enable. Ok, entonces con esto lo que estoy haciendo, fácilmente, rápidamente, es... una vez que el wirelock ocurra su timeout, es decir, cada segundo, voy a mandar triggería al canal 0. Una vez que se triggería al canal 0, se completa la transferencia, y una vez que se completa la transferencia, yo voy a decir, ok, el número del contador es diferente a 500, ¿sí? Entonces aumenta los 100 posiciones extras, y, pues, la dirección base y la dirección destino, aumentalas en 100, o en la cantidad que yo necesite, ¿de acuerdo? Entonces empieza ahí, y las transferencias quedan iguales, serían las transferencias, 100 transferencias por cada vez, y habilita el DMA. Vamos a ver si eso funciona, y vamos a ver cómo va llenando el buffer de la RAM, y de lo que sería, cómo transfiere la flash. Aquí pasó algo, hay un problemita, ok, aquí es la dirección. Vamos a compilar. Entonces, listo. Voy a poner un breakpoint en estos lados, tanto en el Whitestock, como al final del DMA, ¿ok? Entonces, va a estar entrando uno y uno, también voy a estar viendo la memoria, este es el buffer de destino, y este es la dirección de fuente. Entonces, estaría esperando que este buffer que están aquí, estos datos que están aquí, todos estos del buffer de destino, se llenen exactamente con estos datos de aquí, ¿ok? Vamos a verlo. Y vamos a hacer algo, también algo diferente, fíjense. Este, vamos a... Bueno, no, sí, hasta el momento con esto. Entonces, vamos a esperar eso, ¿no? Que este buffer y este buffer sean iguales. Entonces, y se va a estar llenando de 100 en 100. Entonces, 100 localidades, después la otra 100 localidades, después la 100, y después la 100 5 veces, esperemos. A ver si no me equivoqué en las comparaciones. Bien, entonces empezamos. La primera... El primer acercamiento, pasó un segundo, y después de aquí, las 100 primeras localidades. Bien. Después vuelvo a ejecutar, pasa otro segundo, y las siguientes 100 localidades. Aquí ya no ocurrió. Vamos a ver por qué ya no ocurrió. Entonces, vamos a ver si nos faltó alguna configuración más. Aquí el DMA 0, el CTL 0, pues está habilitado, sí está habilitado. La interrupción está habilitada, sí está habilitada. El modo de operación sigue siendo correcto. Pero... Ah, esperense, esperense, esperense. El modo desbloque. ¿Cuál es? Vamos a ver si lo tengo correcto. Si es valor de 1. Creo que sí. Entonces, algo más falló. Bajo el tamaño, ¿será? No es 100. La localidad 0, speed 100, y 200. Ok, no cambió, no cambió la fuente de destino. Entonces, vamos a ver por qué no cambió esta situación. Vamos a ver qué tenemos mal en esto. Aquí estamos. el UO U16Cone debe ser 0. Ah, sí, me equivoqué. Yo me equivoco totalmente. Aquí es menor. Aquí está mala la comparación. Entonces, vamos a compilar de nuevo. Siempre va a ser 0. Entonces, siempre va a estar moviendo los primeros datos. No va a estar aumentando el contador. Entonces, ahora sí, vámonos para allá. La primera iteración, vamos a ver si va a funcionar. Aquí sí, los primeros 100 datos los llena correctamente. De aquí hasta aquí. Aquí lo está llenando. Vamos a ponerlo a que sea igualito. Ahí estamos. Yo creo que ahí. Ahí están. 5 y 5. Ahí estamos. Están iguales. Ahora, el siguiente. Operación. Pasa un segundo. Y ahí se llenan los siguientes, que son de aquí a aquí. Se van llenando. Excelente. Vamos bien. La siguiente operación. Van 200. Aquí ya van 300. Sería de aquí. Aquí. Ok. 300. Ahora vamos más abajito. La siguiente operación. Pasa un segundo. Y llena los siguientes 100. Que sería de aquí al CD3. ¿No? CD3 de 2. Disculpenme por ahí. Y ese es hasta 3680 y... 88.8a. 38.8a. Serían 12. Como aquí ya se separa por símbolos, está un poco más difícil detectar dónde es el último. Ah, está aquí. Aquí estamos. Esos serían los siguientes 100. Y por último, los últimos 100. Pues vamos a ver si estamos bien. Aquí estamos. Hasta el 4... Hasta el 4C. Ok. 4... 40. 3C. Y es en la... Vamos a ver hasta dónde es. Híjole. Aquí está un poco más complicado detectarlo. Pero pues parece ser que sí lo está haciendo correctamente. Y pues aquí estamos en el DMA. Haciéndolo por bloques de 100 en 100. Durante 5 veces. Y la siguiente se va a volver a ejecutar. Pero pues como ya los datos son igualitos. Pues ya no hay ningún problema. Este... Ah, miren aquí. Lo reinicié. ¿Por qué lo reinicié? Mmm... Aquí está interesante, eh. A ver, vamos a ver por qué se reiniciaron después de los 5. 1. Siguiente 2. Siguiente 3. Eso está interesante. A ver, vamos a ver cuál error tenemos. 4. Y 5. Ok. Aquí ya estamos. Ahora. El contador sería 500. Vamos para acá. 500. Y... Vamos a ver por qué se reinició. Ok. Mmm... Porque son los siguientes 500, fíjense. Pero entonces... Mmm... Está extraño, ¿no? Porque el count... Vale 500. Ok. Creo que sí. Aquí estoy mal yo. Estoy diciendo que en la posición de 500 más... Y 1100 más 500, ¿no? Entonces si yo corro este y después corro este... Me voy a los registros del DMA. O sea, aquí ya se salió de rango. En el 3... En el 3... 3... 3f4 serían estos. Lo que voy a modificar. Y voy a copiar el 1, 2, f4. Ah, bueno. Y en la siguiente operación... Crea 1, 2, f4. El de fuente. ¿Por qué? 2, f4. A ver, el destinatario está en el 3, f40. Que sí está bien. Que ya nos pasamos 100 localidades. Pero... La fuente... La fuente que es el de 1100... Yo le sumé... También el count... Que vale 500... Vamos para acá. Y me lo puso en 1, 2, f4. Lo cual no tiene sentido. Y lo eliminó. Oye, está muy interesante este punto. Déjenme aguantar un poquito más... Para resolver esta situación. A ver... Estamos en 1100, ¿no? Perfecto. Se suman 100... Y acá se suman 100... 1164... Perfecto. Seguimos para acá. Se suman otros 100. Ok. Y... 6 más 6, 12. Sí, bien. Vamos para acá. Se suman otros 100. Serían 100. Y acá serían 100. 1, 2, 2, 2. Ok. Se suman otros 100. O sea, a ver... 1, 2... 3, 90. Serían... Está correcto. Y el siguiente sería... 1, 2, 90. Ah, sí. Más 100, más 64. Sí. Sí quedaría en el 1,200 y algo. Pero... Pero... Aún así... Está muy... Muy extraño. Porque... Sí, está mal. Está mal la... Esta condición. Es mayor a 400. Totalmente de acuerdo. Está... Está mal. Pero... Si fijan... Aquí yo lo... Yo lo aumento. Se aumenta. Y aquí aumenta. Ok. Sí, está perfecto. 1, 2, F4. 1, 2, F4. Sería esta parte. Y aquí lo que voy a hacer es que... El Source Handler lo tendría que modificar. No lo modifica. ¿Por qué no lo modifica? La habilitación está en 0. Sí. Correcto. Vuelve a entrar acá. Excelente. Vamos a compilar. Bueno, aquí en este punto. Y si... La fuente es 1, 2, F4. 2, F4. Sería como por aquí. Esto lo debería de copiar a la fuente de destino que es esta que está aquí. 100 localidades. Ok. Vamos a hacer la transferencia. Vamos a entrar aquí a la transferencia. Ok. Ok. Vamos a escribir los datos. Vamos a escribir los datos. Ok. ¿Pero qué acaba de pasar, amigos? ¿Qué acaba de pasar? Ok. Sí, se fue de 1,100. ¿Qué es esto? ¿Pasé al 200? Está muy, muy, muy extraño esta situación. A ver, vamos a ver si... Ok. Aquí es 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Y vuelvo a ponerlo y ya no hay problema. Aquí sí no hay problema. Pero cuando me pasé del rango... Fue donde hubo problemas. Me lo puse 500. Interesante, ¿eh? Interesante. O sea, al final de cuentas, pues sí. O sea, este tiene más de 500 localidades. Estoy intentando acceder de la posición 500 a la 600, ¿sí? Pero eso no debería de ser impedimento para reiniciarse. De hecho, a lo mejor puede estar de ser que se reinicie. A ver, vamos a ver. Sí, eso puede ser... Oh, sí. Sí, 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 sí. Ya, ya. Ya sé lo que está pasando, amigos. Muy cierto, muy cierto. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5. En este punto se va a reiniciar. Ahí estamos. Estamos reiniciados. Qué buen punto, ¿eh? Me encanta encontrar este tipo de errores. Un tanto complicado, sí. Pero nada que no podemos resolver. Se reinicia por la siguiente situación. Este... El... El manejador que yo le estoy indicando es este punto, ¿ok? Entonces, como es este punto en la posición que yo voy a copiar que yo ya me pasé de lanza y este... Y voy a... Voy a... Eh... Quitar, digamos, esto. Voy a... Voy a sustituirlo por medio del DMA directamente. Pues la siguiente vez que entra a la interrupción voy a entrar al primer valor que yo tengo aquí después de este. Que sería este punto. En este caso entra directamente a la función que yo quiero que yo lo acabo de poner que sea el del software. Perfecto. Entra exactamente ahí. No hay ningún problema. El problema aquí va a ser cuando yo haga la sexta... La sexta transferencia que no está permitido porque no lo tengo dado de alta. Entonces me voy hacia... Digamos... En este caso la última transferencia permitida está... ¿En qué localidad? Está en el 300... 1290. Sería 1290. Este... Aquí... Más 100. En el... 1, 2, F4. 1, 2, F4. FC, F8. F4. Sería esta localidad de memoria. Y me mandaría a ejecutar esta posición. Este... Y pues no tiene nada. Entonces... Al momento que no me manden a ejecutar esta posición... De hecho... Si nos vamos directamente a... A donde manejamos la interrupción... Nos vamos por acá... Y nos vamos a donde manejamos la interrupción... Que sería el driver lift... Y nos vamos al DMA... Al driver... Al intrínsex... A las interrupciones... Y nos vamos a las rutinas... En el vector... Yo voy a poner un breakpoint... Por aquí... Lo voy a ejecutar... Ok... Y... Ahí está... Es 00x20... El que... Es esta... Es esta posición... Ok... Entonces yo... Yo entro... Pum... Chido... Muy bien... Vamos para acá... Todo chido... Dice... Ok... Si hubo una interrupción del DMA... Yo obtengo el puntero... A ejecutar esa situación... Dice... Oye... Pues vas a ejecutar el 00x20... Yo lo busco... Digo... ¿Cómo voy a ejecutar esta dirección? Es imposible... No está permitido... Entonces ahí me manda una excepción... Y ahí hace que se reinicie el sistema... De hecho yo... En el momento que yo lo... Lo intente ejecutar... Me va a dar un error... Aquí... Cuando yo mande a llamar este call... Del R15... Este... Aquí me voy para acá... Y me va a decir... Ok... Pues vas a intentar ejecutar el 00x20... Pues no puedo ejecutar eso... Entonces... Bueno... Si lo puedo ejecutar... El 00x20... Creo que si lo puedo ejecutar... Para ver qué hace... Entonces me voy a ir... A la ejecución... Y ya... Se murió... Ahí ya se... Ya se murió... Este... Empieza a ejecutar... Quien sabe qué cosas se empieza a ejecutar... Por acá... Y va a haber un momento... Donde va a ejecutar un reset... Va a haber un momento donde... Va a ejecutar... Algo inesperado... Y si se fijan... Se va perdiendo... Se va perdiendo... Y ahí... Ya murió... Ahí ya... Es donde dice... Oye... ¿Sabes qué? Quien sabe qué estás intentando hacer... Ya estoy intentando ejecutar... Todo esto... Pero en algún momento me va a morir... ¿No? Está muy interesante... Estuvo muy buena... Este... Este punto... No sé qué tanto... Pueda alargarse... Creo que se va a alargar bastante... Y vamos a irnos hasta... Donde... Puede ser el final... Si está bastante largo... La ejecución... Pues se va a ejecutar todo... Yo creo... Este... Hasta que se... Hasta que encuentre el reset... Nos vamos hasta el FFF... Acá... Hasta aquí... Nos vamos hasta aquí... Y ya... Ejecutó el reset... Listo... Pues ese era el problema... ¿Eh amigos? Bien... Pues este... Estábamos a verlo... Es un error sitio ahí... Que pasó... Pero eso se resuelve simplemente... Aquí... Bajándole a 400... ¿Ok? Y listo... Nos vemos en un siguiente video... Hasta luego... ¡Suscríbete al canal!